Entonces, en el día de hoy, para nuestro encuentro de liderazgo femenino, les quiero invitar a una persona que es trabajadora social, es especialista en gerencia del talento humano, es madre de dos maravillosas hijas y esposa también. Entonces, ahí tiene las manos llenas de trabajo. Nosotros como mamás y esposas ya tenemos mucho trabajo. Y además de eso, también trabaja en la empresa de energía del Quindío. Entonces, nos va a colaborar ahí hoy con la capacitación de inteligencia emocional. Ella es una persona que le encanta ayudar a la gente. Entonces, por eso aceptó mi invitación hoy, que ella sabe que este espacio es para el crecimiento de las mujeres y nosotros las mujeres lo necesitamos mucho. Entonces, Lady, puerta, bienvenida. Ahí es solo que abras tu micrófono, ya estás como con la anfitriona. Y muchísimas gracias por aceptar la invitación. Buenas tardes, Tatiana. Buenas tardes a todas las mujeres que se conectan hoy desde diferentes lugares de Colombia y del mundo. Un placer, un privilegio realmente estar aquí con ustedes en esta tarde. Me siento, pues, muy privilegiada de poder compartir con ustedes muchas de las cosas, o más bien pocas, porque sé que son muchas más, pero de lo poco que sé sobre este tema y que he podido aprender desde mi experiencia, tanto personal, que creo que es la más valiosa, como profesional, poder hoy juntas recordar la importancia de un tema como lo es la inteligencia emocional. Hola, Tatiana. Ya Tatiana lo decía al comienzo, soy trabajadora social de profesión y llevo más de 10 años laburando en una empresa que pertenece al grupo EPM, un grupo empresarial que tal vez muchas han escuchado. Ha sido una fortuna laburar para una compañía de estas porque tiene procesos de desarrollo de personas muy importantes y maduros y eso me ha permitido, pues, trabajar sobre un tema que me apasiona y que es vocación y servicio más que un título o profesión académica. Realmente es un placer para mí servir a las personas y dentro de mi trabajo tengo la opción de servir a las personas con esa posibilidad de desarrollar su ser, de que puedan crecer y ser mejores seres humanos cada día. Aparte de eso, pues, llevo casada 14 años, cumplimos 14 años este mes que acaba de pasar con mi esposo. Felizmente casada, creo que ese es uno de los máximos éxitos que podemos tener dentro de este tema de inteligencia emocional porque no es fácil convivir con alguien, no es fácil juntar dos culturas y lograr que realmente cumplamos resultados y llevemos a cabo propósitos comunes para hacernos felices uno al otro. Y siento que he podido tener un matrimonio muy feliz con la dicha de tener ya dos chiquitas, una de cinco y otra de dos años, empezando en estardo a la hora de ser padres y uno de los roles que también nos llama y nos invita a ser bastante inteligentes emocionalmente. Así que yo quisiera, pues, sin más preámbulos, empezar a entrar en materia. Quiero compartir con ustedes una aplicación, como parte de toda esta virtualidad, dar este tipo de charlas presencialmente, pues, es mucho más fácil porque puedo verlas a todas, porque pueden ver mi expresión corporal, porque podemos interactuar con actividades que pueden ser un poco más dinámicas y puede que no aburran tanto como estar pegado a una pantalla. Pero sí quiero pedirles su atención este ratico y que puedan aprovechar al máximo el conocimiento que entre todas vamos hoy a adquirir y a reforzar para quienes ya han escuchado este tema antes. Quisiera invitarlas, como les digo, a que iniciemos con un sondeito chiquito. Tal vez una aplicación que puedan conocer algunas, para otras será nueva, pero es muy sencilla. Yo quiero que tomen en sus celulares, por internet, vamos a buscar una aplicación que se llama Menti. Menti. Ustedes van a digitar www.menti.com. Menti. Acá voy a ir proyectándoles como para que vean cómo se escribe. ¿Listo? Si alguna está enredadita, abre el micrófono y sin problema les puedo ayudar. ¿Me confirman si están viendo allí ya mi pantalla? Lady, nosotras acá manejamos solo chat, ¿sí? Los micrófonos son bloqueados. Ah, ok. Es tipo foro. Dale, por el chat cualquier consulta, observación o duda que tengan y Tatiana, Lusa, por ahí me van ayudando por ti. Si de pronto no me entero, a veces me concentro mucho y es difícil observar el chat. Normalmente nosotras dejamos las preguntas al final. Entonces ya cuando tú terminas, yo te voy leyendo las preguntas y así. ¿Listo? Perfecto. Listo. Entonces, vamos a, exacto, quienes ya veo que ya empezaron a entrar, vamos a entrar a www.menti.com y con el código 5206-943 vamos a empezar respondiendo las preguntas. Quien ya ha ido respondiendo nos da un momento mientras las demás contestan para pasar a la siguiente pregunta porque la aplicación no las deja continuar si yo no le doy acá el enter. Entonces, básicamente ingresan, van respondiendo, digitan, digitan el código de acceso, van respondiendo la primera pregunta y me esperan cuando ya la mayoría de nosotras haya contestado la primera pregunta. Entonces podemos pasar a la siguiente. Es muy sencilla, la primera pregunta es si alguna vez te has arrepentido de una reacción ante una situación con otras personas. Si hemos reaccionado de una manera que después digamos, ay, yo por qué hice eso, yo por qué respondí, yo por qué actué, yo por qué hice de X o Y forma. Que reflexionemos respecto a nuestra actuación con otros en cuanto a las reacciones, ¿cierto? Entonces ya van 10 personas que han contestado. Vamos a darle otro ratito a las que puedan y quieran hacer. A ver, por acá voy a mirar el chat, a ver si hay que ver. El código está en la pantalla, exacto. Gracias. Ya van 12 personas. Vamos a darles otro tiempito. Bueno, hasta ahora todas nos hemos arrepentido de las reacciones. Van 13 personas. Muy bien. Es muy sencillo. Esto nos ayuda también. Esta es una aplicación muy sencilla para cuando ustedes quieran también tener espacios de interacción en charlas o conferencias o capacitaciones que tengan con otras personas. Porque la idea de esta información es que ustedes no se la vayan a quedar, sino que la compartan, ¿cierto? Entonces la invitación más importante que hacemos cuando aprendemos algo nuevo hoy es poder compartirlo con otros, sobre todo con los que amamos y más en temas de estos que nos benefician a todos. Así que podemos usarla. Es muy sencilla. Es gratuita. O la forma en la que yo la estoy usando hoy es gratuita. También tiene, pues, muchos más beneficios por los que uno puede contribuir. Pero como la estamos usando hoy es completamente gratuita. Vamos a ir pasando, bueno, no veo ningún no. Así que van encuadrando para estar hoy como oyentes de esta capacitación y de este tema tan especial de la inteligencia emocional. Ya yo creo que vamos llegando a la mitad de las que estamos conectadas en esta tarde de hoy. Todas definitivamente coincidimos en que nos arrepentimos y nos hemos arrepentido en muchas ocasiones de las reacciones que tomamos ante situaciones con otras personas, ¿cierto? Y es aquí donde empezamos a tratar el tema de nuestras emociones y cómo es importante empezar a ponerle atención a esas emociones, a esos sentimientos y actuaciones que hacen que no seamos tan asertivos muchas veces en el relacionamiento con otros seres humanos. Vamos a ir pasando entonces para las que ya han ido contestando. Veo que todas ya van juiciositas cogiendo el tiro a la aplicación. En la siguiente pregunta. ¿Has tomado decisiones en tu vida de las que te arrepientes? Ya empiezan a contestar también esta pregunta. ¿Has tomado decisiones en tu vida de las que te arrepientes? Bueno, aquí muchas veces tenemos que decidir sobre diferentes temas de nuestra vida, ¿cierto? Desde los temas personales, académicos, laborales. En todo momento estamos en la toma de decisiones y creo que es una de las áreas más complejas de lograr el equilibrio y es la capacidad de tomar decisiones. Todos en algún momento hemos tomado decisiones de las cuales nos arrepentimos y entender hoy parte de lo que vamos a ver en nuestra charla de hoy es que las decisiones que tomamos muchas veces las tomamos bajo una emoción incorrecta. Muchas veces tomamos decisiones, como llamamos acá en Colombia, en caliente, sin cabeza fría, sin pensar lo suficiente y tal vez también producto de una reacción, de una emoción equivocada que después nos trae consecuencias bien fuertes, muchas veces devastadoras y trágicas a nosotros como seres humanos. Entonces, este tema de las decisiones sí que es cierto que está basado en emociones correctas, en la capacidad de ubicarnos en la emoción correcta antes de tomar decisiones adecuadas. Veo que finalmente todas también estamos en esa línea de que nos hemos arrepentido de una decisión tomada. Y finalmente quiero que acá me contesten para hacer un sondeíto general de qué tanto conocemos la inteligencia emocional. Si nos parece súper, súper importante, le damos el corazoncito de me encanta. Si no sabemos a hoy qué es la inteligencia emocional, podemos estar personas acá que no tengamos idea de qué es el concepto de inteligencia emocional. Le pueden dar en el signo de interrogación, si les gusta, les parece un tema importante, pero no tan relevante, sino normal, podemos darle en el me gusta. Y si consideran que no es importante, que han podido súper vivir y sobrevivir y disfrutar la vida sin necesidad de pensar en un concepto como estos, pues también le pueden dar no me gusta. La idea es que podamos expresarnos libremente acá, esto es anónimo, entonces que ustedes puedan hoy también darme un pequeño sondeo de qué tanto estamos cerca a este concepto de la inteligencia emocional. Entonces veo que a la mayoría, pues sí les encanta, les parece muy importante este tema. Por ahí hay personitas que igual no lo conocen y a alguien le gusta. No veo a alguien que no le guste o que no le parezca importante. Hasta ahora ninguna ha dicho que no sea un tema relevante para su vida. Quienes falten pueden ir respondiendo sin problema, igual quienes vayan haciéndolo de aquí en adelante me llegarán las respuestas y quedaremos acá con los resultados finales. Otra personita que no conoce del tema, que le gusta. Entonces vamos a ir por el tiempo, gracias a todas por la participación, una forma de interactuar, de romper el hielo, de ir acercándonos un poco a lo que vamos a ir tratando en esta charla de hoy. Espero que no sea aburrida, que no sea pesada para ustedes, sino que al contrario sea de alto interés y les pueda servir mucho en sus vidas personales, laborales, en todos los roles que desempeñamos como mujeres en esta sociedad. La invitación es a que tratemos no solamente de escuchar, de conocer, sino de interiorizar este conocimiento y volverlo práctico, ¿cierto? Cómo yo empiezo a aterrizarlo a mi vida y lo vuelvo a actuaciones concretas y no solamente una información que entra y sale sin tener el peso necesario y suficiente para nuestras vidas. Entonces, quiero contarles que como les decía al comienzo, como parte de mi trabajo he tenido que trabajar mucho en el desarrollo de las personas y en el desarrollo de las personas me he encontrado con ejecutivos muy brillantes a nivel de coeficiente intelectual, ¿cierto? De capacidades, de conocimientos, pero no tan hábiles en su inteligencia emocional. Hoy día las organizaciones, les conté que trabajo en un grupo empresarial muy grande. Nuestra empresa es grande a nivel del departamento, en la empresa en la que laboro, que es la de Energía Alquindío, pero pertenecemos a un gran grupo empresarial donde pues ya tenemos empresas en diferentes lugares de Latinoamérica y están incursionando pues a nivel del mundo con todo este tema de los servicios públicos. Y cuando nos encontramos con temas de talento humano vemos que hoy día ya es necesario algo más que la inteligencia de las personas. Y es que las empresas se han dado cuenta que usted puede saber mucho, mucho, mucho de un tema, pero si no tiene la capacidad de transmitirlo a otros, si no tiene la capacidad de relacionarse con otros, si no tiene la capacidad de controlar sus emociones para generar relaciones armónicas al interior de las organizaciones, pues de nada le sirve saber tanto, ¿cierto? De igual forma, en mi trasegar por mi profesión donde atiendo a tantas familias y a tantas personas con dificultades emocionales de pareja, con sus hijos adolescentes, con sus hijos en las diferentes etapas de vida, me encuentro con que este concepto cobra un gran sentido para los seres humanos y tiene una gran relevancia al momento de que interactuemos y vivamos cada etapa de nuestra vida. Entonces, las universidades hoy no nos enseñan aún inteligencia emocional. Yo recibo encuestas de las universidades de donde contratamos todo el tiempo personas y nos preguntan qué le hace falta al profesional, en qué podemos mejorar y la respuesta de nosotros como empresa siempre es, necesitamos personas que sean más inteligentes emocionalmente. De nada nos sirven personas que saben mucho de la cadena y de sus temas si no tienen la habilidad y la capacidad de controlar sus emociones. Y en esto quiero que nos detengamos en esta tarde y que pensemos y nos cuestionemos a nosotras mismas qué tan inteligentes somos emocionalmente, qué tanto he desarrollado mi inteligencia emocional, en qué nivel voy y qué me hace falta para lograrlo, ¿cierto? No solo porque quiero abrirme muchas puertas a nivel laboral, sino porque en mi casa, desde el primer relacionamiento que es mi esposo y mis hijos, necesitan una mujer inteligente emocionalmente. Todas las personas que me rodean necesitan un ser humano inteligente en sus emociones y que sea capaz de relacionarse de la forma más adecuada con cada uno de nosotros, pero sobre todo nosotras mismas, para poder ser felices y cumplir nuestro propósito sobre esta tierra y en esta vida, necesitamos ser inteligentes de manera emocional. Entonces vamos a abordar el concepto de la inteligencia emocional. Un autor que es el padre, lo han llamado así, de la inteligencia emocional, Daniel Goldman, es un psicólogo estadounidense que desde por allá en el año 95 escribió este libro de inteligencia emocional y vamos a estar abordando esos contenidos que él nos expone en su libro, pero como les decía, les voy a hablar más desde mi experiencia, desde la posibilidad que he tenido de acompañar a tantos seres humanos durante mi vida, que no es muy larga, espero que no me vea, yo me siento muy joven todavía, espero que ustedes todavía me vean así de joven, pero durante el tiempo que llevo de servir a otros seres humanos, he podido aprender mucho de la importancia que tiene este tema de ser inteligentes a nivel emocional y poder ayudar a otros a subir sus niveles de inteligencia en un tema que como les digo, hoy en día está mandando, está marcando la pauta. Las empresas han dejado de contratar personas brillantes en su conocimiento para contratar y nos está pasando con los directivos del grupo que les cuento todo el tiempo, están contratando directivos altamente inteligentes en sus emociones, más que en sus conocimientos, sin querer decir que el coeficiente intelectual y el conocimiento no sea importante, pero se le está dando un lugar importante a este tema de las emociones y los sentimientos. Quisiera entonces que diéramos un videíto que nos encuadra un poco el contexto de lo que Daniel Goldman ha tratado de exponer en este libro, para ya pasar a desarrollar un poco desde mi experiencia lo que quiero compartirles hoy con este tema. Espero que te escuchen bien. Este videíto. No, es en inglés, tranquilas, es el comercial de YouTube. Les voy a ampliar acá para que lo vean mejor. Listo. Les voy a tener un control completo de tus emociones. Si te sentirás emocionado, puedes ganarte. Si te sentirás nervioso, puedes relajarte. Si te sentirás deprimido, puedes alegrarte. Esto es posible. En este video te enseñaré cómo puedes desarrollar tu inteligencia y emociones, lo que evitará que tus emociones negativas te sigan dañando. Y en lugar de eso, aprendas a usarlas como herramientas para guiar tu vida. ¿No se escucha? ¿No se escucha? Ok. Espérenme a ver si es el volumen de acá. Oh, Tatiana, ¿debo incluir audio en alguna parte acá? No. La verdad, cuando colocamos videos de YouTube, normalmente, sí, tiene que colocar el volumen máximo del computador, pero a veces sí nos sale muy bajito. Y yo, por ejemplo, casi no escuché nada. Escuchan, pero muy pasito entonces. No es que no se oiga el audio. Ok. Bueno, pues ahí le subí otro poquito. Miremos a ver si ahí mejora. Y si no logramos escuchar, me lo compartes y yo les comparto al grupo también. Ah, vale. Ok. Listo. Igual tiene mucho texto, también eso nos ayuda. Espero que haya mejorado. Me cuentan ahí. Si te sentirás enojado, poder calmarte. Si te sentirás nervioso, poder relajarte. O si te sentirás deprimido, poder alegrarte. Esto es posible. En este video te enseñaré cómo puedes desarrollar tu inteligencia emocional, lo que evitará que tus emociones negativas te sigan dañando. Y en lugar de eso, aprendas a usarlas como herramientas para guiar tu vida. Este video está inspirado en el libro La Inteligencia Emocional, en donde Daría Goldman explica de manera muy precisa cómo es que las emociones están diseñadas para guiarte por la vida y no para dañarte. La mente tiene cierta complejidad, pero décadas de investigación han llegado a la conclusión de que la inteligencia emocional se puede desarrollar. Esto te dará la capacidad de dominar, controlar y manejar tus emociones como mejor te parezca. Cada uno de nosotros tiene dos tipos de mente que habitan nuestro cerebro. Del lado izquierdo tenemos una mente racional y del lado derecho tenemos una mente emocional. Nuestra sociedad se ha concentrado en que lo más importante es el intelecto racional. Pero estadísticamente se ha concluido que la inteligencia emocional, o EQ, es más importante para una vida exitosa que el coeficiente intelectual, o ITU. Por esa razón, si queremos ser exitosos en cualquier cosa, es crucialmente importante que nos concentremos en elevar esa inteligencia emocional. ¿Te has preguntado por qué somos tan impulsivos? Antiguamente, cuando la supervivencia física lo era todo, la estructura de nuestro cerebro creció con el modo de actuar antes que pensar. Un modo muy útil, en una pelea con otra tribu, o cuando te enfrentas con un león hambriento. Pero hoy en día, en el siglo XXI, seguimos con esa misma estructura cerebral, en donde sufrimos secuestros emocionales. Estos secuestros emocionales nos llevan a perder el control de nuestra mente racional y nos volvemos esclavos de nuestras emociones. Esto explica que realicemos actos sin sentido, como por ejemplo, gritarle como loco a un ser querido por un accidente que cometió. Ya es tiempo de que nos eduquemos emocionalmente. Civilicemos nuestro cerebro y lo acostumbremos a pensar antes de actuar. La inteligencia emocional se desarrolla de dos maneras distintas. La primera es estar consciente de tus propias emociones. Esto quiere decir que te vuelvas un observador. De la misma manera que cuando ibas al zoológico de niño y identificabas a los animales, mira, ahí está el tigre, ahí está el oso, ahí está el canguiro. Ahora tienes que volverte un explorador de tus emociones e identificarlas cuando aparezcan. Mira, ahí está el enojo, ahí está la frustración, ahí está la alegría. Por más ridículo que suene, esto simplemente significa que tienes que entrenarte a reconocer y etiquetar tus sentimientos y emociones. La segunda manera para desarrollar tu inteligencia emocional es regulando tus propias emociones. Esto significa que al sentir un sentimiento o una emoción, tú decides cómo vas a responder en los siguientes segundos. Tienes la capacidad de ordenarle a tu mente emocional que se haga a un lado y que la mente lógica retome el control del barco. Para darte un ejemplo, imagina que estás manejando en la ciudad y un coche se atraviesa de manera muy imprudente en frente de ti. Nuestra primera reacción es explotar contra el conductor y gritarle toda clase de insultos. Tu miedo desencadena una envía de emociones negativas, enojo, frustración e ira. Pero recuerda lo que aprendiste hoy y haz lo siguiente. Primero, tienes que reconocer las emociones que estás sintiendo y etiquetarlas. Y luego, date cuenta que tú tienes la capacidad de tomar control sobre tus emociones. Respira lentamente del 1 al 5 y deja que tu cuerpo estabilice la presión arterial. 1, 2, 3, 4, 5. Durante este proceso, tu mente racional retomará el centro de comando de tu cuerpo y reaccionarás de una manera mucho más lógica y prudente, evitando perder el control ante el secuestro emocional. Las dos cualidades, identificar tus propias emociones y regularlas, son habilidades que dependen de una buena comunicación entre tu mente racional y tu mente emocional. Es fundamental que para evitar problemas, fortalezca la relación entre estas dos partes. Entre mejor se comuniquen tus pensamientos y tus emociones, mejores decisiones podrás tomar. De manera diaria, practicas tus principios y muy pronto comenzarás a notar un cambio radical en cómo te relacionas con tus emociones. Por otra parte, una mayor inteligencia emocional también equivale a mejores habilidades sociales. Al reconocer tus propias emociones, podrás generar empatía en otras personas. La empatía es la capacidad de apreciar e intuir lo que otras personas están pensando y sintiendo. El desarrollo de la inteligencia emocional te convertirá en un detector de sentimientos no solo en ti, sino también en otras personas, lo que te permitirá entenderlas mejor y establecer relaciones mucho más sólidas. Esto significa una mejor relación con tu familia, con tus clientes y con tu pareja. Al estar trabajando con tus emociones, notarás que hay otra habilidad muy importante que estás desarrollando, la persistencia y la automotivación. Una lección muy importante que nos ofrece este libro es la siguiente. Fallar está muy bien, significa que estás más cerca de conseguir tus objetivos. Esto básicamente quiere decir que te vuelves un optimista. En la escuela nos castigaron mucho por fallar, nos acostumbraron a pensar que fallar era muy malo, pero la vida es muy diferente. Fallar es necesario para desarrollarte y crecer en cualquier aspecto de tu vida. Imagina que quieres lograr un objetivo, pero por más que lo intentas, fallas y fallas mucha gente se hará por vencida y perdería toda motivación por seguir adelante. Pero una mayor inteligencia emocional te permite poner a tu mente en modo optimista, por lo que generarás pensamientos positivos que se convertirán a su vez en emociones positivas, lo que significa que por más que falles, tu mente se sentirá motivada de seguir intentando, intentando e intentando hasta que logres el objetivo. Así que la próxima vez que algo te salga mal, recuerda que los sentimientos negativos que sientes pasarán y sigue intentándolo, poco a poco acostumbras a tu mente a ser más optimista y notarás una transformación en tu actitud. El siglo XX se obsesionó con el coeficiente intelectual, porque la industria era mecánica y rígida. En el siglo XXI lo más importante es tener habilidades sociales, crear relaciones e innovar para el futuro. Resulta evidente que todo aquel que quiera ser exitoso, tendría que desarrollar su inteligencia emocional. Nuestro cerebro es extremadamente flexible, podemos mejorar la relación que tenemos con nuestra mente emocional y usarla a nuestro favor, pero no estamos condenados a una vida sumisa a nuestras emociones, podemos cambiar si lo deseamos. Lo más fascinante de la inteligencia emocional es saber que las emociones se pueden utilizar a nuestro favor, las podemos utilizar de guías para conocernos mejor, conectarnos con gente y mantenernos motivados durante los momentos más difíciles. Pero sobre todo, tenemos que reconocer que la inteligencia emocional nos abre una puerta en donde las emociones y los sentimientos dejan de destruirnos y en lugar de eso, nos ayudan a convertirnos en mejores humanos. Gracias por ver este video. Espero que te haya servido y haya despertado tu curiosidad emocional. Si te gustó, por favor, suscríbete a nuestro canal y compártelo con alguien que se pueda beneficiar. Recuerda que cada semana tenemos un nuevo episodio. Así que espero que nos puedas seguir acompañando en este viaje de desarrollo personal. Nos vemos pronto. Ok. Espero que haya sido claro el video que les acabo de mostrar. Este video nos permite tener como un encuadre general de lo que nos plantea el autor dentro de este libro que les digo que va a ser nuestro sustento en esta tarde de hoy. Entonces, nos permite abordar dos momentos importantes dentro de la inteligencia emocional y es lo que hemos llamado la inteligencia interpersonal y la inteligencia intrapersonal, ¿cierto? Y es que cuando nos llaman a tantas propuestas interesantes en este video empezamos a cuestionarnos, venga, pero si será capaz un ser humano normal controlar sus emociones al punto pues que allí nos recomiendan y tener la capacidad de entender a los demás, de no arrepentirnos de nuestras decisiones tomadas, de reaccionar adecuadamente ante los ejemplos que nos ponían como de cuando se nos atraviesa alguien y estamos conduciendo, cuando no recibimos la respuesta que esperamos del otro. En estos momentos que todos estamos viviendo en el mundo, una situación de pandemia que nos ha obligado a estar confinados con nuestros seres más queridos y con las personas más cercanas a nosotros ha probado de una manera muy importante la inteligencia emocional de los seres humanos. Dicen que la estadística de divorcios aumentó, que el maltrato en los niños aumentó, que una cantidad de situaciones familiares y psicosociales se han visto afectadas y alteradas negativamente y todo esto es consecuencia de falta de inteligencia emocional. Puedo decirles que muchas personas hoy están muriendo de COVID-19 también por un factor de inteligencia emocional porque está comprobado científicamente que cuando no tenemos una muy buena capacidad de asimilar situaciones físicas y se suma a una situación física un tema psicológico, o emocional, podemos alterar muchísimo más, se llama somatizar a nivel científico es el término y lo que empezamos a hacer es agravar una situación que puede que no hubiera sido tan crítica si hubiéramos tenido los elementos emocionales para asimilarlo. Entonces entendemos la criticidad que tiene este tema y la importancia y relevancia que toma en escenarios como el que vivimos en el mundo hoy y como nosotras como mujeres estamos llamadas. Sé que todas ustedes coinciden conmigo en que la mujer es un polvo a tierra de los hogares y aunque el hombre está llamado a ser la cabeza, a ser la autoridad, siempre como mujeres estamos ahí para aterrizar a nuestras parejas quienes son madres solteras con mucho más peso y con mucha mayor razón son el centro y son el polvo a tierra de sus familias. Entonces tenemos un reto adicional como mamás y como mujeres y como seres humanos hoy en este contexto de lo femenino de llamar a la inteligencia emocional y permitir que la vida sea más fácil y que no agravemos cosas que por no desarrollar habilidades como estas se están viendo bastante afectadas. Entonces todas estas preguntas que les hago y muchas más que ustedes pudieran sumar y que sé que están reflexionando y esa es la idea de este espacio hoy. La buena noticia es que les puedo responder que sí se puede, sí se puede. Sí podemos enfrentarnos a una enfermedad como COVID-19 hoy y luchar desde lo emocional y entender y sacar nuestra fuerza y nuestra autoconfianza y nuestra fe para sentir que no es un tema que nos va a afectar más allá de lo normal, que antes vamos a luchar y contrarrestar situaciones físicas y hablo del COVID porque pues está muy sonado y es lo que nos identifica a todos los diferentes países del mundo hoy, pero hay muchas situaciones quienes luchan con un cáncer, quienes luchan con su hijo en las drogas, quienes luchan con diferentes situaciones adversas a la vida y que tal vez no quisiéramos que pasaran o que no hubiéramos buscado, pero que nos hacen bajar la guardia y a veces tomar decisiones y actuar de una manera equivocada frente a la vida. Hoy la inteligencia emocional es una posibilidad de decir si puedo, si puedo contrarrestar esas situaciones negativas, si podemos realmente mejorar un poco el entorno en el que vivimos y ayudarnos solamente a que nosotras seamos más felices, que es el propósito principal de esto, sino hacer felices a quienes nos rodean, ¿cierto? Que toda persona que tenga una interacción con nosotros pueda tener esa dosis de felicidad y de tranquilidad por relacionarse con cada una de nosotras. Y he querido llamar ese primer momento de esa inteligencia intrapersonal porque esto funciona de adentro hacia afuera, ¿cierto? Yo no puedo mejorar mi relacionamiento con otros si al interior mío no he resuelto mi relación conmigo misma. Y es acá donde he querido traer pues como a memoria de ustedes, uso mucho lo gráfico ya que no las puedo ver físicamente ni me pueden ver presencialmente, entonces y quise abogar por temas que ustedes puedan recordar fácilmente y he llamado AAA, una pila muy reconocida y que usamos para todos nuestros electrodomésticos pequeños, pues es una pila muy fácil de acceder a ella y quiero que ustedes hoy se pongan las pilas y piensen que es cuestión de aplicar un AAA, una pila AAA a sus vidas, una batería que les permita primero autoconocimiento, pasar por autocontrol y después llegar a una automotivación como el primer elemento que nos invita hoy Daniel Goldman a través de su libro de inteligencia emocional para desarrollar esta capacidad. ¿Y qué es básicamente el autoconocimiento? Es que pensemos cada una de nosotras qué tanto nos conocemos, ¿cierto? Parte de ese conocimiento personal es reconocer nuestras emociones. Como nos decía en el video, saber en qué momento estoy triste y cómo puedo contrarrestar con felicidad esa tristeza. Creo que las que somos nada más acá y pues muchas hemos visto la película de Intensamente. Es una película súper bonita de Disney que fue creada precisamente para hablarnos de este tema que muchas veces estaba en el olvido o no tan mencionado dentro de la cadena, dentro de las enseñanzas a todos aún desde nuestra casa. Pero ese reconocimiento de las emociones es parte fundamental del desarrollo del ser humano. Entender cuándo me siento triste, cuándo me siento aburrido, cuándo me siento feliz, qué me genera placer, qué me genera aburrimiento, amargura, ira, enojo. Todas estas condiciones propias del ser humano tienen que ser reconocidas por cada uno de nosotros y es que todos somos tan diferentes que debemos hacer primero un reconocimiento de nosotros mismos antes de pretender conocer a otros. Y ese es el error de muchas parejas, ¿cierto? Quieren entrar a un proceso de convivencia, quieren iniciar una relación y ni siquiera se conocen a sí mismos. Entonces la invitación que les hago es quienes ya se conocen sigamos caminando en ese autoconocimiento y en ese enamoramiento de nosotros mismos donde cada vez entendemos más por qué actuamos de X o Y forma ante diferentes situaciones. Conocer y entender nuestra personalidad. Acá al lado derecho les puse tres palabritas bien importantes que no voy a profundizar porque ya es un componente psicológico y pues porque sería otra charla adicional a esta, pero sí quiero dejarles a ustedes en sus mentes y como la inquietud de averiguar muy bien cuál es su temperamento. El temperamento es eso innato, que nace con nosotros, es nuestra tendencia propia desde que nacemos, sumado a nuestro carácter que se convierte finalmente en nuestra personalidad. El carácter sí lo formamos, nuestros padres, la cultura de casa, nuestros relacionamientos en el colegio y a medida que vamos creciendo con los diferentes seres humanos de la sociedad van haciendo de nuestro carácter y eso se constituye finalmente en nuestra personalidad. Hoy cada una de nosotras puede hacerse un test de personalidad por Google, ustedes lo pueden encontrar, test de personalidad o si tienen amigos psicólogos o herramientas que conozcan donde ustedes puedan entender cómo son, ¿cierto? Los temperamentos, yo creo que algunas de ustedes lo han escuchado, saber si somos sanguíneos, coléricos, melancólicos, climáticos, eso es muy importante para el desarrollo de nuestra inteligencia emocional. Hay personas que no saben qué tipo de temperamento son, simplemente decimos, no, pues yo soy una persona muy mal geneada y no entendemos que el temperamento tiene muchas cosas que convergen y que no hay temperamentos buenos ni malos. Uno escucha un temperamento colérico y dice, uy, no, esa debe ser súper brava, no se le arrima a nadie, no. El colérico tiene muchas cosas positivas y también tiene factores por desarrollar como cada temperamento propio del ser humano y todos, esa es la belleza del ser humano que todos somos completamente diferentes y ese temperamento con el que nacemos, que es heredado, que es propio de nuestra biología, unido a nuestro carácter nos permite tener personalidades diferentes con las que finalmente nos nos relacionamos en nuestro día a día, ¿cierto? Entonces ahí uno se empieza a preguntar, ¿qué personalidad estoy desarrollando en mis hijos? ¿Qué personalidad tiene la persona con la que me casé? ¿Qué no soy capaz con este tema? ¿O qué tengo que aprender del otro para poder lograr tener una armonía en mi relación? Y por eso la invitación es, venga, primero conozcamos cuál es mi personalidad, ¿cierto? Yo, por ejemplo, soy colérico sanguínea, entonces ya cuando sé cuáles son las características de mi temperamento, sé que me mueve, sé que me emociona, sé que me enoja, sé a qué tengo que prestarle atención para mejorar y en qué no puedo caer y empiezo a entender de qué manera puedo ser un mejor ser humano para los demás y ese es el punto de partida de este autoconocimiento, ¿cierto? Y es que cuando me conozco y sé qué tipo de temperamento tengo y cómo mi temperamento se relaciona con otros temperamentos, empiezo a trabajar en mi desarrollo personal, entonces yo tengo que trabajar más en la escucha, yo tengo que trabajar más en la capacidad de someterme, de no atercar tanto ante situaciones que otros proponen, sino tratar de atender y responder y aceptar propuestas de otras personas y en ese sentido empiezo realmente a explorar cosas de mí que me permiten mejorar, crecer, si es necesario buscar ayuda, ¿cierto? Si es necesario un psicólogo, una persona especializada que me pueda acompañar en un proceso de desarrollo, mira, yo tengo este componente de mi personalidad con el que no he sido capaz, siento que soy una persona muy introvertida, me deprimo fácilmente, lloro muy fácil, todo me afecta y por más que trato sobreponerme a esa condición de mi personalidad no soy capaz y es ahí donde usamos profesionales en áreas como la psicología que nos ayudan a encontrar los elementos dentro de nuestro ser para crecer en esas áreas. Pero realmente ese autoconocimiento nos va a permitir amarnos y valorarnos tal y como somos. Miren, el peor error que podemos cometer mujeres en esta vida es querer ser como otro y yo pienso que es la falla de muchos seres humanos que hoy siguen buscando prototipos y siguen queriéndose parecer a otros cuando realmente tenemos tantas cosas buenas para disfrutar en nosotros mismos y dar a otros. Entonces, cuando yo sé cómo soy y entiendo que tengo cosas muy buenas y otras que están en proceso de mejora pero que me tengo que amar y valorar como soy, empiezo ganando para poder dar a los demás un relacionamiento de forma inteligente. Entonces, el autoconocimiento se constituye en esa primera A que quiero que hoy ustedes tengan en cuenta para pasar después a un autocontrol, ¿cierto? ¿Cómo puedo controlar una emoción que no conozco? Difícilmente puedo controlar la ira si yo no sé qué cosas me generan ese enojo y esa ira, ¿cierto? Difícilmente puedo controlar la tristeza en la que a veces me veo envuelta si todavía no he identificado por qué me siento triste o qué genera tristeza en mi ser. Entonces, ese autocontrol llega de reflexionar y empezar a dominar esas emociones. Y suena algo sencillo, muchas veces absurdo, venga, cuente hasta 10. Uno mismo le dice a los hijos cálmese y cuente hasta, en el video nos decían cuente hasta 5. Por lo menos contemos hasta 5, hagamos un alto en el camino. Esta ilustración de parar, eso que viene en cascada y tenemos que hacer un alto en el camino y reaccionar antes de que sea demasiado tarde. Miren, hay personas que llegan a matar a otros movidos de una emoción, de una reacción, por no actuar con inteligencia, ¿cierto? ¿Cuántos hay hoy en cárceles? No porque sean malas personas o malos seres humanos, sino porque no supieron controlar una emoción. Y no podemos comportarnos como si no fuéramos seres humanos dotados de capacidades e inteligencia para controlar y regular nuestras emociones, saber hasta dónde debo tener una emoción u otra, ¿cierto? No podemos decir que vamos a matar por completo la tristeza. Y esa película de Disney que les cuento hace un momento nos ayuda a entender que todas esas sensaciones, sentimientos y emociones son necesarios. Sentir temor es necesario para cuidar nuestras vidas. Sentir tristeza hace parte natural de la madurez y el desarrollo en este mundo. Pero cuando yo aprendo a regular esas emociones y a controlarlas y no dejarme gobernar, y por eso les pongo acá la pregunta, ¿me gobierno yo misma, gobierno mis emociones o estoy dejando que esas emociones me gobiernen? ¿Estoy dejando que una discusión me altere tanto que me salga de casillas y logre decirle a los seres que más querido palabras que jamás hubiera querido decirles? Una palabra no la devuelve nada. Yo creo que hemos escuchado frases que a veces es mejor un golpe que una palabra maldicha y que hiere lo más profundo de nuestro corazón. Porque a veces el golpe pasa y pues la vida sana físicamente, pero las del alma es muy difícil de sanarse y generan una recordación absoluta. Todo el tiempo recordamos sobre esas frases que sobre todo las personas que más amamos nos han dicho, con las que nos han lastimado. Entonces, ¿hasta dónde estoy haciendo que me gobiernen mis emociones y no estoy gobernando sobre ellas? Y es ahí donde la inteligencia también verbal, el usar nuestro lenguaje de manera adecuada, juega un papel tan fundamental dentro de este autocontrol. ¿Qué estoy diciendo? ¿En qué momentos debo callar? Para personalidades como la mía, que hablamos tanto, creo que ya lo están notando. Es difícil callar, es difícil guardar silencio, es difícil escuchar y entender que aún en mi expresión no verbal estoy diciendo mil cosas, porque yo puedo con mi mirada decir más que con mis palabras. Entonces, ¿cómo empiezo a utilizar adecuadamente y autocontrolarme en la forma en la que me estoy comunicando con otros? Ese autocontrol es la segunda A de nuestra triple A de hoy, que nos permite definitivamente desarrollar esta capacidad de nuestras vidas. Finalmente, la automotivación dentro de esta inteligencia intrapersonal. Necesito enfocarme más en los objetivos y metas, enfocar mis emociones hacia lo que quiero, no hacia la emoción como tal, sino lo que yo quiero. Cuando yo me caso, me propuse casarme con esta persona porque quiero pasar el resto de mi vida con esta persona. Entonces, ya no centro mi atención en el obstáculo, en lo difícil, en que llegó la enfermedad, en que llegó la economía, en que llegaron tantas situaciones de la vida que nos hacen dudar de nuestras decisiones, sino que mi atención está centrada en lo que me motivó a tomar esa decisión, ¿cierto? Yo me centro a pensar en mi objetivo y mi objetivo es me casé hasta que la muerte no se pare, que es lo que decimos todos en el altar. Y así con cada decisión de nuestra vida. Cuando yo realmente centro mi atención en las metas y no en los obstáculos, entonces no me estoy dejando llevar de mis emociones y me estoy automotivando. Ser optimistas y de iniciativa, mujeres, nos tiene que caracterizar el optimismo, la capacidad de luchar, de seguir. Y pienso que las mujeres siempre nos caracterizamos por eso en los hogares y en las familias. Somos las emprendedoras, las echadas para adelante, las que siempre damos una palabra de entusiasmo y de ánimo a nuestros hijos y a nuestros esposos. Pero finalmente eso es a lo que nos está llamando la inteligencia emocional. Seamos proactivas, actuemos con tesón, motivémonos a nosotras mismas, hablemonos a nuestro propio ser. Yo sí puedo, yo soy capaz. Si otros pueden, yo por qué no soy una mujer inteligente. He sido dotada de tantas habilidades. Pensar en lo positivo, confiar siempre en nosotros, recordar de todo lo que hemos sido capaces para enfrentar un nuevo reto y entender que vamos a ser capaces de seguir asumiendo nuevos retos y de esa manera potenciar esta habilidad. En un segundo momento nos hablan entonces de esa inteligencia interpersonal, ¿cierto? Y ya es la relación con otros. Si yo ya me he conocido lo suficiente, si yo ya entiendo cómo soy y miren que cuando uno hace ese tipo de test, uno empieza a aplicárselos a toda la familia. Por eso las invito a que busquen y se apliquen un test de personalidad que les permita conocerse. Hay varios chéveres, pues el básico de temperamentos, que es el que nos dice qué tipo de temperamento somos. Pero también hay mediciones como el DISC, otras mediciones pues a nivel psicológico que nos permiten saber qué tipo de personalidad tenemos. Y eso empieza uno también a entenderlo y lo asocia con las personas con las que nos relacionamos. Entonces yo digo, ah, con razón. Mi esposo es sanguíneo, colérico, todo lo contrario a mí. Y por eso tenemos tantas cosas diferentes, pero también nos complementamos en tantas otras, ¿cierto? Entonces empieza a jugar un papel bien importante lo que llamamos en esta primera habilidad interpersonal como la empatía. Y he querido ponerles aquí esta imagen de zapatos porque me aprendí el tema de la empatía como la capacidad de ponerme en los zapatos del otro. Yo soy empático cuando logro ponerme en los zapatos del otro, entender la vida, la realidad, el contexto del otro ser humano, mirar con los ojos del otro, escuchar con los ojos del otro, sentir con el corazón de otro, nos dice Alfred Adler. Y es finalmente lo que nos invita esta capacidad de inteligencia empática, ¿cierto? Cómo somos empáticos con otros, cómo tenemos la habilidad para ponernos en el lugar de las demás personas, reconocer las emociones de las otras personas, entender por qué actúan de X o Y forma, ¿cierto? Ah, es que esta persona es un poco más dócil que yo, es una persona más introvertida, entonces no puedo esperar que reaccione como yo reacciono o que responda de la manera en que yo lo haría, sino que es diferente a mí y en la diferencia está el complemento en la vida. Debo leer y empiezo a entender que tengo que leer también la expresión no verbal, no solo lo que sus palabras me dicen, sino lo que su lenguaje no verbal me está diciendo, con una mirada, con un gesto en sus cejas, con una posición de sus brazos, de tantas maneras que nos comunicamos sin ni siquiera decir una palabra, empiezo a leer eso en las personas que me rodean y eso empieza a generar empatía y capacidad de entender a los demás y comprender e identificarnos con ese sentir, ¿cierto? Cuando nos conocemos a nosotros mismos y empezamos a entender las emociones, miren que en la película que les cuento de Intensamente, al final de la película muestran hasta la función cerebral del perrito, del gatico, del papá, cómo funciona el hombre diferente, cómo funciona la mamá diferente, cómo ellos actúan en un momento con la furia, en otro momento con el temor, en otro momento con la alegría, y cada una de sus emociones los hace actuar de forma diferente y cuando yo me paro pensando en que el otro también tiene unas emociones con las que está respondiendo hacia mí, eso me ayuda a generar empatía y a lograr relacionarme de la manera más adecuada. Eso finalmente se va a traducir en unas habilidades sociales que créanme, nos va a asegurar tener una armonía y una tranquilidad. Miren, muchas personas cargan con el tema de no puedes relacionar con alguien y por eso les pongo esta imagen de terror, porque hay personas que se aterrorizan cuando les dicen es que usted se tiene que relacionar con la persona que no le agrada, con ese que no le cayó tan bien, con ese que usted sintió que de entrada no hubo feeling, no hubo relacionamiento cálido, no hubo empatía, pero la vida es eso, la vida es la capacidad y eso es ser inteligente emocionalmente. Yo me relaciono aún con el que siento que no tengo tanto feeling y con el que siento que definitivamente no hay muchas cosas en común, no compartimos pensamientos, pero respeto su forma de ser, lo respeto, lo valoro desde su propio ser, ¿cierto? Y entendiendo que es diferente a mí. Entonces, cuando yo entiendo que mis emociones se afectan por otros, ¿cierto? Que lo que dice mi esposo, mi hijo, pues me afecta. Me preocupo por conocerlo, me preocupo por saber cómo él actúa, cómo va a reaccionar, cómo va a responder y empiezo a buscar la forma de tratar de comunicarme adecuadamente y asertivamente con ese otro ser humano. Yo empiezo a entender, tengo que comunicarme con mi hijo desde la alegría, porque es una persona muy extrovertida, o tengo que comunicarme con mi hijo desde la escucha o desde el silencio, desde la mirada, porque es un ser humano más introvertido que yo y empiezo a encontrar la manera de relacionarme de la mejor forma con quienes nos estamos relacionando día a día. Entonces, pensar en esas causas de actuar de los demás y cómo eso nos afecta, nos ayuda a entender la condición de los otros y reconocer, esto es súper clave, yo tengo que reconocer que no voy a cambiar a los demás. Miren, hay personas que llevan toda la vida siendo infelices esperando que las otras personas cambien y yo atiendo esposas y esposos que dicen pero es que él no quiere, pero es que ella no ayuda, pero es que... Y siempre mi respuesta es ¿y usted ya empezó? Ese es el mayor dilema que tenemos en las parejas y es que creemos que nos casamos para que nos hagan felices, pero con mi esposo hemos descubierto que el éxito de un buen matrimonio es entender que yo me casé para ser feliz al otro y que si ambos nos hemos casado con esa mirada, pues en la medida en que yo lo haga feliz y él me haga feliz, pues estamos siendo felices los dos y es ese reconocimiento de que yo no lo voy a cambiar, sino que tengo que hacer lo que esté en mis manos para cambiarme a mí y aceptarlo y él haga lo mismo, pues ambos vamos a estar desarrollando un ser mucho mejor para la otra persona, ¿cierto? Entonces la aceptación es un concepto clave para podernos relacionar con otros y entender que hay seres humanos diferentes a mí. Para concluir, quisiera compartirles lo que he denominado como el haz bajo la manga de las mujeres en la inteligencia emocional para que ustedes se la lleven hoy y es más desde mi sentir como mujer y como madre, como esposa y como trabajadora, compañera, amiga, en todos los roles que desempeño en esta sociedad y en esta vida, he aprendido que el haz que tenemos nosotras como mujeres bajo la manga para ser inteligentes emocionalmente se llama amor y servicio. Así que quiero dejarlas con esta reflexión, quiero invitarlas a que nos movamos desde el amor, para nosotras no es difícil porque biológicamente fuimos hechas para amar, somos, tenemos la habilidad y la capacidad de amar de forma más natural que los hombres, ¿cierto? Por nuestra misma concepción biológica, como les digo, entonces, ¿qué tal si usamos ese amor para poder ubicarnos en el control de nuestras emociones, en la capacidad de administrarlas, de gobernar sobre ellas y canalizarlas de tal forma que se vuelvan positivas para nosotros y para servir a los demás? Cuando yo amo y sirvo a otros, estoy siendo inteligente emocionalmente y me está permitiendo desarrollar mis capacidades y ser mejor ser humano cada día. Hay un proverbio en la Biblia que dice el corazón alegre hermosea el rostro, más por el dolor del corazón el espíritu se abate y quiero dejarlas con este verso porque sé que ahorita tienen también una charla de maquillaje y a veces queremos maquillarnos y vernos muy bonitas físicamente, pero si no hay inteligencia en nuestro ser, si no hay un corazón alegre, si no hay felicidad, porque lo que hace la inteligencia emocional es definitivamente llevarnos a la felicidad, a la tranquilidad, a la paz interior y cuando yo actúo de forma inteligente a nivel emocional, estoy hermoseando mi rostro y es lo que este proverbio nos dice y quiero dejarlas con ese mensaje, empecemos a trabajar en la inteligencia emocional, démosle el valor que tiene, hagámoslo de manera consciente todos los días, busquemos la ayuda que se necesite, hoy en día está pues a un clic tantas ayudas que podemos obtener y decidamos jugárnosla por poner la mejor emoción ante cualquier situación, esto depende de la actitud y la disposición que cada una tengamos, así que las invito a empezar a jugar con las emociones correctas en el contexto y el momento en que es necesario usarlas. Esto era lo que quería compartirles, sé que además ya se nos ha cumplido el tiempo y viene pues la charla que tienen del tema de maquillaje, espero pues que puedan poner en práctica, les haya servido estas recomendaciones, esta información que hoy quise compartir con ustedes, ha sido un placer para mí acompañarles, Tatian, muchas gracias, no sé si ahí, que por acá perdí, a ver, yo dejo proyectar. Espectacular, Lady, muchísimas gracias, yo estaba aquí tomando apuntes y cuando tú dijiste, ya con eso me despido, yo, no, por favor, no se acabe. Muy, muy bueno, muchísimas gracias, es un tema que de verdad yo sé que es muy largo, nosotros podemos estar aquí toda la semana hablando de lo mismo. Exactamente. Sé que tú resumiste bastante ahí, pero muchísimas gracias, muchas reflexiones muy interesantes, yo he hecho también muchísimos apuntes, chicas, si ustedes tienen preguntas, escriban ahí, y algo que tú dijiste, que nosotros no podemos cambiar el otro, eso me parece genial, porque de verdad, a veces nosotros nos frustramos y sufrimos por la manera de ser del otro, pero quien sufre somos nosotras, y no el otro sigue como si nada, viviendo su vida, y nosotros ahí sufriendo y sufriendo, entonces tenemos que hacer el esfuerzo de la aceptación y cambiar lo que podamos cambiar, y intentar convivir ahí con lo que no podemos cambiar. Yo miro aquí, Kat, aquí dice, la mujer es pilar de la familia, excelente capacitación, muchas gracias, excelente, todas agradeciendo, súper importante el tema, tema muy importante, excelente contenido, muchas gracias, muy buena la charla, me gusta mucho todo lo que tenga que ver con inteligencia emocional, no, solo agradecimientos, entonces parece que, si no tenemos preguntas, yo quedo pendiente, Lady, del, del link del video, para compartirles, porque pronto no pudieron escuchar muy bien, ya, fascinante, me encantó, puedes estar segura, que te vamos a invitar otra vez, muchas gracias, para que nos acompañen, aquí están preguntando, ¿nos puedes recomendar algunos textos de los que hablas? Ah, no, los test, los test, hay un test básico que encuentran en, en internet por Google, y es el de los temperamentos, que es el que les cuento, que nos permite saber, si somos colérico, sanguíneo, melancólico, y pues, cómo se compone cada uno de esos temperamentos, que es lo innato, pero hay varios test de personalidad, ustedes van a encontrar muchísimos, el que yo estoy usando mucho ahora, ya se llama DISC, D-I-S-C, también, está muy reconocido en este momento, y lo están usando mucho los psicólogos, para el tema de desarrollo de personas, es como lo que les puedo recomendar, pero igual, pueden encontrar muchísimos por Google. Excelente, listo, muchas gracias, estás invitada, para que sigas ahí conectada, y nos acompañe en la charla de maquillaje, vale, claro que sí, muchas gracias, y nos vamos a ver otras veces, estoy segura, muchísimas gracias, gracias a todas, y puedes ahí dejar de compartir la pantalla, sí, pues mira que estoy acá, se me perdió como la ventana del compartir, si ustedes pueden quitar ahí el control, no sé por qué se perdió de acá, es que ustedes son, yo miro si yo lo puedo hacer desde acá, y si no, voy a salirme y vuelvo de ingreso, ¿listo? ya, ya, no, creo que ya, sí, sí, ok, gracias, gracias, bueno, chicas, entonces, acá seguimos con nuestro evento, ahí ahora tenemos, como yo les decía, dos, dos temas muy diferentes, pero que nos sirve mucho, y nos encanta, sí, uno es cuidar de la belleza desde adentro, y ahora vamos a cuidar de la belleza hacia afuera, sí, tenemos otra invitada para el día de hoy, que es compañera de nosotras, está, ella es una líder increíble, vive en la ciudad de Pereira, en Colombia, hablando de eso, yo sé que ahora tenemos más gente conectada, en ese momento tenemos 75, ya tuvimos 84 hoy, escríbeme ahí por favor en el chat, de dónde, de qué país nos están viendo, para que sepamos ahí, ya vi que tenemos Honduras, México, Colombia y Brasil, entonces vamos a ver, ahí si tenemos otros países conectados, y esta chica es de Pereira, Colombia, y ella no es profesional en maquillaje, y eso me encanta, porque la idea aquí es aprender algo sencillo, que todas nosotras podamos aplicar en el día a día, y ella ahí nos va a enseñar de su experiencia, que ella ha practicado bastante los últimos meses, entonces nos va a explicar ahí de su experiencia, cómo le va con el maquillaje, qué beneficios le está trayendo, y todo eso, entonces, por favor, nuestra amiga ahí, Ángela Lozano, puedes abrir tu micrófono, ya estás ahí como confitriona, hola, Tatiana, hola, mujeres, hola, hola, ¿cómo están? ¿Bien, y tú? Muy emocionada, la verdad, de cara limpia, sí, la verdad, es cara totalmente limpia, para poder de que ustedes vean, empiecen a ver los cambios, que se tienen en el rostro, cuando, porque nosotras somos hermosas y maquillaje, y el vestido más hermoso que tenemos es nuestra sonrisa, siempre lo he dicho y me parece muy hermoso, cuando las mujeres sonríen porque están así y todas, oye, ¿qué tal si me regalas una sonrisa? y yo diría que lo más hermoso de un ser humano, más que todas las mujeres, es la sonrisa, porque con ella partigúan muchas cosas. Y, bueno, entonces te comento antes de que empieces, que tenemos ya otro país aquí, Perú también conectado, entonces estamos ya Brasil, Colombia, Perú, México, y Honduras. Imagínate, llegamos hasta Honduras, Ángela. Maravilloso, y que conozcan este producto, es wow, fácil. Primero, felicitaciones a todos por, por participar de la conferencia. ¿Quién es un país conectado como aquí? Increíble, increíble, avanza, saludos desde Colombia, Bolivia, México. Ya. Los infiltrados, yo creo que lo voy a sacar, porque, ya. Bueno, entonces, Angelita, contigo, ¿listo? Ok, perfecto. Primero que todo, yo quiero mostrarles qué es, cuáles son los productos de, de Dazzle. Dazzle es una marca de maquillaje maravilloso. Yo, normalmente, cada vez que me maquillaba, sentía mi cara como, o sea, yo sentía que mi cara como que se resecaba, ¿sí? Y desde que yo conocí esta marca, mira, me mantengo maquillando, ensayando, tomo la foto, y vuelvo y me desmaquillo, y muchas veces he hecho, dos maquillajes, en un mismo día, solo, para probarlos, porque tengo todas las sombras, de, de esta marca. Y los labiales, pues bueno, ya te voy a mostrar. Tengo colección de labiales, y lo más maravilloso, es que yo los combino, ¿sí? Ah, pero ¿cómo hago para combinarlos, y que no se me dañe? Pues yo tengo un pincelito, ¿sí? Con este, y con este es que yo llevo y me aplico, me hago toda la línea, de, pues de este. Les voy a mostrar, qué es lo que nosotras vamos a utilizar, o qué es lo que yo utilizo, ¿no? Porque pues cada una tiene su manera de maquillarse, pero pues, digamos que estos son mis pincelitos, este lo utilizo yo para los labios. Yo normalmente no utilizo delineador, sino que yo utilizo este, sin embargo, tengo el delineador de la marca, ¿cierto? Pero con el que yo me delineo, es con este, ¿sí? Y con este hago maravillas. Si ustedes vieran las cosas bellas que he hecho, ahorita les muestro una foto mía, que subí a mi Instagram. Con este, es que yo voy a utilizar la parte del cuenco, ya voy a poner la cámara un poco más cerca, para que ustedes puedan visualizar. Ahí ya me viene un poquito más cerca, ¿cierto? Bueno, vamos a ver si la puedo bajar un poquito, que ya quedó muy grande. Ahí, ¿no? Sí, quedó solo el rostro. Con este de acá, se va a manejar la parte del cuenco, que es donde vamos a definir, como ese maquillaje que queda así, difuminadito, bueno, no sé exactamente cómo se dice. Con este, este, con este yo me aplico la base, ¿sí? La base, tanto para aquí, me aplico hacia acá, cuando ya estoy terminando de hacer el maquillaje. Estos son como los implementos para los ojos y los labios. Estas brochitas de acá, con esta yo me aplico lo que es el, realmente utilizo esta para todo, pero se supone que esta es para el polvo, y esta para el rubor, pero yo la utilizo esta para todo, porque me da la capacidad de llegar hasta acá, hasta el fondo para el polvito. ¿Sí? Te voy a mostrar todos los productos de Gino de, pues de, de Dazzle, vienen en este empaquecito moradito, brillantico, súper lindo, y les voy a hacer una presa, ah, bueno, y con este me aplico la base. Yo creo que más de una conoce este, y a diferencia del huevito, a diferencia de las manos, este hace un trabajo maravilloso, se los recomiendo. Ya he ensayado, ya he practicado con otros hijos. Para serles sinceras, no, no funciona. Bueno, también tenemos la pestañina, esta pestañina, lastimosamente no voy a poder darle la capacitación con ese, porque se me acabó, y cuando iba a pedir, ya no había, pero ya hoy, creo que ayer abrieron productos nuevos, ¿cierto Tati? Entonces apenas ayer, ustedes se imaginan, pero bueno, solamente les quería mostrar esta máscara, ahorita les voy, a mostrar una foto mía, de cómo queda esta mascarilla en los ojos. Es como si tú tuvieras pegado unas pestañas postizas, si ustedes ven, yo tengo buenas pestañas, pero son indias, y no me gusta encresparme las pestañas, porque una vez me las arranqué, así que eso fue algo que me pasó, y nunca más volví a utilizar eso, entonces claro, yo con esta mascarilla, les hago, o sea, quedan súper bonitas, ahorita les muestro mi foto, cuando ya estemos terminando, pero les quiero compartir la pantalla, para que ustedes vean las diapositivas, de cómo son, porque los productos de Dazzle, son tan buenos, porque esta marca es tan excelente, mira mujeres bellas, yo les cuento una cosa, este maquillaje, es súper, súper, súper importante, ¿por qué? no sé si a ustedes les ha pasado con otras marcas, no lo sé, pero si ustedes quieren, yo no me maquillaba, no me gustaba maquillarme los labios, ustedes conocen estos labiales, y se enamoran, se enamoran, porque los labiales, tienen un producto, que ahorita ya les voy a mostrar, qué producto es, y te hidratan los labios, o sea, no te va a quedar así, los labios rececos, no te quedan divinos, aparte que puedes combinar, comprar varios colores, y combinar colores, y ya tienes como 20 maneras, de maquillarte diferente los labios, y también hay algo interesante, es que tú puedes poner, parte de las sombras en tus labios, y combinarlo también con el labial, son productos que son tan naturales, que te permite jugar con ellos, todo lo que tú quieras, entonces aquí, esto va a ser algo muy corto, no me quiero enfatizar mucho en este, ¿cierto? Estas son algunas de las sombras, ¿sí? Entonces, esas son como algunas de las sombras, que ellos tienen, ¿cierto? Tiene fragancias florales, los labiales son cremosos, y son hace pues de, o sea, no traen mucho los labios, por eso yo te digo, ha sido el único labial, que a mí me ha parecido tan bueno, y la piel también te la deja súper buenísimo, estos son algunos de los productos de la línea, ¿sí? Algunas de las sombras, yo las tengo, te lo dije, las tengo todas, mira acá, tengo esta, tengo esta, creo que me hace falta, no, tengo esta, y les voy a contar, esta se me cayó, ¿sí? Si ustedes quieren saber cómo se repara una sombra, o un polvito, si se te cae, me avisan, me escriben por, por el chat, si quieren que les dé ese tip. Entonces, aquí está como para aplicarse, las sombras, pues, primero se utiliza como en la parte del cóncavo, que fue lo que yo les expliqué, la parte oscura, y así poco a poco vas difuminando, ¿cierto? Algunas, de los contornos de las cejas, niñas, qué penas con ustedes, las que tienen poca ceja, si ustedes ven, yo tengo unas cejas un poquito voluminosas, entonces, yo nunca he podido, o sea, nunca he hecho nada con mis cejitas, porque, personalmente, me parecen muy bellas, y, y nunca he maquillado cejas, así que esa parte no se las podría dar. ¿cierto? Lo que sí les quiero decir, es que todo esto tiene una fijación muy buena, se los recomiendo. Mira cómo queda la pestañina, la máscara de los ojos, ¿sí? Y eso es como algunos, pues, mira, sí me quedan a mí los ojos, ahorita van a ver al final, cuando le muestre mi foto, uy, es una cosa maravillosa, como queda el maquillaje bello. Y para ser no profesional, y solamente hacerlo así, yo solita y practicando, uy, les cuento que yo me he maravillado en la parte de ensayar conmigo, porque a mí me daba pena maquillarme. Yo era, no, qué pena salir con la vial a la calle, no, qué pena tal cosa. Y gracias a todo lo que hemos vivido con este programa de perlas, yo he quitado mucho esa pena, y ya me he arriesgado a subir mis fotos a Instagram maquillada. Pues, es exactamente por eso, pues, tenemos muchos, muchos, muchos productos muy buenos de esta marca, ¿sí? Como la preparación de la piel antes y después del maquillaje. ¿Sí? Todavía no he podido utilizar este maquillaje porque mi color no está. Yo soy medio blanquita, amarillita, como un, como un Simpson. Entonces, no, no he tenido, pues, como esa oportunidad. El polvo, uy, mujeres, mira el polvo como viene. ¿Sí? Este es el polvo. La cobertura que este polvo tiene y la suavidad te deja la piel suavecita para que tienes espejito para que tú te miras. Es divino. Así que, bueno, ahí ya les mostré un poquito también cómo está la lamparita en la parte de atrás para que me vean bien. Y, bueno, y este es como alguno de los, de los productos que tiene. Este producto es súper buenísimo. Es el corrector para el área de los ojos y es muy bueno porque es que te protege mucho y te da un matiz como muy natural. O sea, no, no queda cuarteado, no queda como, como en grumitos. O sea, no queda así como, como si te aplicas, harás algo superficial en la cara. No, te queda tan natural y tan bonito. Realmente, y estos son los rubares. Yo tengo dos porque, pues, claro, compactan un poco más con mi color de, de piel, ¿cierto? Tengo uno más oscuro cuando me hago maquillaje más oscuro y este es como más para el día. ¿Sí? Y ustedes se preguntarán, ¿yo por qué tengo todo esto? Pues la verdad fue que me enamoré tanto, tanto, tanto de estos productos por su calidad, porque no resecan la piel, porque no me maltratan, porque son a base de arcilla, libre de parabenos, tienen muchos nutrientes. y pues obviamente hacen que si tú te quedas dormida con el maquillaje, no va a pasar absolutamente nada. Entonces, te va a traer a ti como, esa sensación de que no vas a maltratar tu cara. Exactamente. Ah, y aparte de esto, también es muy importante que estos productos no son testeados con animales. Todo ha sido con, con la piel de, de un ser humano. Entonces, eso también es bastante importante que ustedes lo tengan como muy presente. Los labiales, este es cuando recién te lo aplicas, pero los labiales en color mate, como tú vas a ver, quedan así. Y aparte que quedan en un color mate, no te van a maltratar la piel. Entonces, ya vamos a, voy a dejar de compartir esta página. Ah, les quiero mostrar. No, ahorita les muestro. No, se los voy a mostrar de una vez. ¿Sí? Pues yo sé que estaba despeinada, pero lo que quiero que ustedes se enfaticen es en cómo queda como el maquillaje, ¿no? Quise que esta parte de acá se tratara de ver un poco más. Bueno, la cámara, el celular no es que ayude mucho, pero la pestaña queda, las pestañas quedan así como todas, tipo, tipo, sí, como si fueran de mentira. Y el labial queda así súper bonito. Ese me puse dos colores. Combiné este color con este. Este es el color que tengo en los labios en ese momento, ¿cierto? Y esa es como más o menos la manera de aplicarnos el producto. Ahorita ya van a ver. Entonces aquí ya sí puedo dejar de compartir. ¿Cómo hago para dejar de compartir, Tati? Está un cosito rojito, ¿no? Que dice, dejar de compartir. Ah, ya listo, perfecto. Entonces ahorita ya voy a poner la cámara con zoom para que ustedes me vean. Vamos a enfatizar primero el área de los ojos. Entonces le voy a poner el zoom. Yo creo que estaría bien, ¿no? Uy, sí, se me ven todas las pequitas y todas las imperfecciones que tengo. En primer, primero que todo yo diría que es primero aceptarnos llamarnos como somos, ¿sí? Y simplemente ir mejorando como nuestra test. Aparte que, bueno, yo les comparto, yo tengo 39 años y me han empezado a salir algunas manchas que ya estoy esperando que vengan con mis productos de la empresa para poderlos utilizar y hacerle la prueba reina, ¿no? Entonces yo siempre cojo un poquito de base, ¿sí? Con el que es este aplicadorcito de acá. Creo que está muy grande, ¿no? Listo, yo creo que ahí está perfecto. Vamos a utilizar lo que es la base. Primero, en los ojos. Lo primero que vamos a maquillar en los ojos porque, claro, no somos profesionales, lo que queremos es que nosotras salgamos muy, muy pronto de eso, ¿cierto? Entonces, yo normalmente utilizo un espejito y siempre, siempre, siempre estoy sentada pues como en la cama, me gusta sentarme cruzada y maquillarme me parece la manera más cómoda de maquillarme, aunque quizás no la más efectiva, pero para mí sí me encanta hacerlo de esa manera. Hay muchas mujeres que de pronto tienen que estar al frente del espejito así grande, yo no he sido capaz con espejos grandes, se los aseguro. Si ustedes ven, ya. La base, porque me aplico la base en los ojos antes de maquillarlo, eso va a dar mayor intensidad en el color de los ojos. Y yo hoy vengo a mostrarles dos maneras de maquillar los ojos, entonces me voy a maquillar un ojo de una manera y del otro ojo de otra manera. ¿Por qué me parece interesante? Porque pues no les puedo mostrar las seis maneras que practiqué ayer de maquillaje, porque pues digamos que sería muy extenso, pero sí me gustaría obviamente que ustedes conocieran cómo es la manera de maquillarnos diferente. Vamos a utilizar estas dos sombras, ¿sí? Vamos a utilizar esta y vamos a utilizar esta. Ok. Entonces, lo primero que voy a hacer es la primera manera de maquillarme, ¿sí? ¿Qué va a ser aplicándome primero los colores claros? Yo sé que normalmente se aplica el color oscuro, pero esa es una técnica que ayer estuve viendo en el video, me pareció genial, me pareció hermosísimo cómo quedó. Entonces, voy a coger lo que es este color de acá. Este... Este... ¿Cierto? No importa, ahorita nos vamos a limpiar para quitar las impurezas de los ojos. Entonces, vamos a empezar. Ya te... Entro... Sí... Mira qué bonito se va bien. Mira, tiene una forma de crear un color espectacular en los ojos, con un brillito muy, muy, muy ameno, ¿cierto? Y... Vamos a utilizar ya el segundo color, pero el segundo color lo vamos a utilizar como de medio, ¿sí? Como hacia afuera, ¿sí? Lo vas a coger de aquí, y lo vas como combinando con el otro, ¿cierto? Mira, no les den miedo combinar los colores. Eso es lo más maravilloso. Eso es lo más maravilloso. Nosotras tenemos la magia de tener como un lienzo en... un lienzo en nuestro rostro, ¿no? Que lo podemos, a diferencia de los hombres, que escasamente se pueden aplicar polvo y eso, pues, que no lo hacen, obviamente, porque se vería muy raro, ¿no? Vamos a coger esta brochita de acá, ¿sí? Esta que es como medio planita, no sé si la alcanzan a ver. Y vamos a coger... Vamos a combinar... Este color... Mira, ya aquí tengo dos colores, pero vamos a combinar este color junto con este color, ¿sí? Estos dos los vamos a combinar. Vas a coger primero lo que es el café, y mira lo que voy a empezar a hacer. Desde esta parte de aquí... Y haces como un huequito. Haces un huequito. No te preocupes, simplemente haz el huequito, lo vas difuminando, y vas haciendo huequito. Vas haciendo huequito, y lo vas a combinar con un poquito de rojo, también ahí mismo en el huequito. Ok. Un poquito más de rojo. Pues es como color ladrillo, ¿no? Y queda súper bonito. La verdad es... Listo. Aquí vamos organizando un poquito, porque la idea... Como yo tengo esta cicatriz de acá, digamos que a veces es como para mí, pues. Es complejo porque tengo la cicatriz de acá y la cicatriz de acá. Fue una caída de una moto, por si acaso se pregunta. De hecho, ni siquiera sé cómo la cara, porque toda la cara me quedó arruinada y se sanó. Solo quedaron esas dos cositas. Ok. Mira qué bonito va quedando. Y aquí vamos a utilizar el delineador. No se preocupen porque se riegue. Ahorita lo vamos a limpiar, porque lo último que le damos acabado es al resto de la cara. Primero son los ojos. ¿Sí? Este es uno de los maquillajes. Este me gustó bastante. Esta manera de hacer las cosas. Entonces, ahora, si ustedes son muy prácticas con el delineador, yo se los recomiendo. A mí me encanta con este porque me da la oportunidad. Aparte que mira como... Mira. No es delineador, es el polvito. Es este. Y queda maravilloso. Me encanta. De verdad que me ha parecido muy, muy, muy bonito. Este te permite llegar bien, 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 bien. Como a lo que tú pretendes hacer, ¿cierto? La colita ustedes se la pueden hacer ya sea más cortica o más larga. ¿Sí? Pues a mí me gusta más o menos así larguita. Y lo bueno es que con este mismo tú te puedes en esta parte de acá abajo. Y que sabes que no te va a maltratar el ojo en absoluto y te queda súper bonito, súper negro. Listo. Entonces aquí siempre nos queda un poquito como regadito. Niñas, ¿a ustedes les ha pasado o bueno, que a sus esposos, sus novios o de pronto sus hijos? Yo, bueno, yo vivo sola, ya llevo cuatro años sola, pero a lo que refiero es que no les han preguntado por qué ustedes hacen caras cuando se están maquillando. Que siempre hacemos como el cuando estamos haciendo este tipo de cosas. ¿Cierto? Creo que es como un tipsito que nos da a nosotros a las mujeres cuando estamos haciendo esto. Si ustedes ven, miren el acabado tan bonito que queda acá al final. ¿Sí? Ok. Ahora vamos para el otro maquillaje de ojos. Como les dije, vamos a hacer dos. En este es bastante importante porque solamente vamos a utilizar este y vamos a utilizar un poquito también de este. Y en este es bastante interesante porque vamos a hacer la parte de lo que es el arco. ¿Sí? Mira que este va solo el color acá y en este va a quedar un color acá, acá y al centro va a quedar el color clarito. Entonces va a ser bastante interesante. Este método es de los que más me gusta utilizar. Entonces vamos a empezar. Aquí, ¿recuerdan en el cuenco? Bueno, aquí es donde ustedes hacen prácticamente la magia. No les den miedo hacer este tipo de cosas, simplemente es hacerlo. Y aquí también van a hacer lo mismo. ¿Ve que quedó como un arquito? ¿Qué tal les parece? Y lo van difuminando, la verdad es difuminarlo muy bien y aquí queda como una especie de heladito. Este es del que, bueno, ya les dije que era el que más me gustaba y además que me gusta combinarlo también un poquito con el rojo. para que no se vea tan como tan café, ¿no? Vea como un matiz un poco interesante. Ok. Y aquí va a ser algo que les voy a explicar. ¿Dónde está? Ya, ok. Van a coger un poquito de base, pero una cosita chiquita y lo van a aplicar acá en el centro. No importa que lo rieguen un poquito porque lo que queremos es darle ese brillito. no sé si ustedes sabían esto, pero ese es el que nos va a dar un pequeño matiz para esta parte de acá. y no se preocupen. Simplemente ensayen, ensayen, ensayen y ensayen en ustedes todo lo que ustedes quieran hacer con su maquillaje, con su rostro. Sáquese en una tardecita para hacerlo. Ok. ¿Qué tal les parece eso? Todavía no hemos terminado. Ya casi. Lo más complejo para mí es el maquillaje de los ojos porque ya de ahí lo que es el resto de la cara la verdad se me hace demasiado fácil. Y mira, me parece que se ve súper bonito. O sea, le da como una elegancia diferente al otro ojo. Y vamos otra vez con el de alinear. Ok. 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 Ok, ¿vieron que quedó como gruesito? Entonces ustedes cogen, yo normalmente lo hago con un pañito, ¿cierto? Y le doy lo que es la definición. Y si me preguntan qué utilizo, yo utilizo este aceitico, no sé si ustedes lo conozcan, pero me gusta mucho porque me ayuda a hidratar la piel. Y ya se retira en el exceso. Tanto de lo que queda regadito pues del maquillaje que nos cae pues del polvillo. Y se permite limpiar bastante bien. Ok. Ok. Listo. Ok. Acá creo que me lastimé un poquito como ustedes ven. Ah, pero listo. Y vamos. Lo último que nos aplicamos siempre es la pestañina. ¿Por qué la pestañina? ¿Por qué no queremos que se nos arruine la pestañina con el polvo que nos vamos a aplicar? Y vamos a aplicarnos el delineador. ¿Ve el delineador? No, nos vamos a aplicar lo que es la base. Niñas, yo normalmente soy demasiado práctica con lo que la base, pero súper práctica. Yo no me pongo a complicarme con ello porque siento que no es tan necesario, ¿sí? Entonces vamos. Aplicamos la base. Ángela, ¿qué color de base estabas utilizando? No lo sé porque no he podido conseguir la de la misma marca. Nunca estaba mi color. Pues por el momento no ha llegado. Pero esa es como un número dos más o menos, como un color más clarito que mi piel. Pero en el momento en que yo las tenga todas, ay Dios mío. Voy a subir mucho más fotos de mis nuevas técnicas de maquillaje. ¿Qué cambia, no? ¿Qué cambia, no? ¿Qué cambia? ¿Qué cambia? Ok. Con este mismo que nos hemos aplicado pues acá y todo, vamos a hacer como los toquecitos. Como la parte de los labios. Para darle mayor definición. Perdón. Como para darle mayor definición como los labios, como para tornearlos más. Sí, es bastante, a mí me parece bastante importante este paso. Porque nos delimita y nos va quitando como ese, pues yo por lo menos a mí como que se me regala el labial, pero realmente es como la manchita de acá del labio. Entonces, no sé si. ¿Cierto? Y tratamos obviamente de que los labios queden lo más, y la piel obviamente queden como lo más pareja posible. Ok. Yo creo que. Acentúo un poquito donde están las manchas porque no es que me gusten mucho, pero ya las tengo ya. No puedo hacer nada con ellas. Y ahora, como les dije, ya casi estamos llegando al final de nuestro maquillaje. Vamos a colojar esta brochita. Se supone que tú deberías utilizar una brocha para una y otra brocha para otra. Personalmente me encanta esta, me enamora esta, así que yo lo voy a hacer así. Y es como con lo que más te sientas cómoda, ¿sí? Y como ustedes ven, prácticamente me demoré más en la parte de los ojos que realmente en el resto del rostro. Ya vamos para los labios, no se preocupen. Que los labios es de las cosas que más me gustan, pero siempre los dejo también de último junto con el delineador, ¿no? Esta me da la posibilidad de que como es así como este, me da la posibilidad de apachurrar un poquito acá y poderlo llevar como de estas partes de acá. Con el mismo pañito que nos hemos limpiado, pues vamos a limpiar lo que son las cejas, pues para las que, sí. Entonces nos quitamos un poquito de maquillaje de las cejas, para dejarlas como más tornilladitas, más bonitas. Y nos vamos a retirar el exceso de que tengamos, dejamos los labios totalmente limpios y secos. Entonces ahí sí. Y vamos a esperar que se nos seque un poquito. Me gusta que queden totalmente secos porque va a tener mayor fijación lo que es la... Como el labial, vamos a utilizar... Me encanta el cepillito de este, así que lo voy a utilizar, que es el de esta máscara. Se los recomiendo, es excelente esa máscara, es maravillosa. Deja los ojos como si tuvieras puesto, ya les dije, como pestañas postizas. Y yo no sé, pero es maravillosa. Vamos a utilizar esta. Y el espejito. Siempre recuerden que cuando se aplica la mascarilla en los ojos, ustedes hacen como esta parte de acá, ¿cierto? Como un zigzag. Porque esto le va a ayudar a que llegue hasta la raíz de la pestaña, ¿sí? Y les vas dando la forma, ¿sí? No puede ser todo así hacia arriba, sino que acuérdate que nuestros ojitos tienen el cuenco, ¿no? O sea, tú no puedes llegar y todo hacia arriba, sino que debes darle la definición, ¿no? Entonces, es acá. Y... Acuérdense de la parte de abajo. También es bastante importante acordarse de esta parte de acá. Y sí. Ya casi. Niñas, les voy a dar un pequeño, un pequeño tip, ¿sí? En llegado el caso de que a ustedes se les llegue a caer, bueno, acá creo que ya pasó, pero que a ustedes les caiga un poquito de pestañina, ¿sí? Que se les caiga como ejemplo, ya estás terminando el maquillaje y ¡pam! Te cayó un poquito de pestañina. Déjenlo que se seque un poquito, ¿sí? Lo dejan que se seque un poquito. Síganse ustedes retocando, maquillando. Y ya después, yo lo hago con la puntita de eso o con la puntita de algo, con un pedacito de papel higiénico, servilleta o algo. Ya ustedes llegan y cogen y ¡pum! Retiran ese pedacito y así no se arruinan el maquillaje. Porque si lo hacen reciente, ¡guau! Dañan todo lo que ya han construido con el maquillaje. Acuérdense que el cepillito sirve... Que el cepillito, como tiene estas arditas, como acá al final, nos da la posibilidad de darles el contorno, yo les estoy diciendo, ¿cierto? De todas las esquinitas. Y lo hacemos acá. Lo ajustamos acá. La levantan un poquito así, recuerden, ¿no? Como para darles la partecita de... ¿Qué tal? Bueno, ahora vamos para la parte final, casi final del labial. ¿Por qué digo casi final? Porque se han notado falta la parte de nuestro rubor, ¿no? Y un poquito más de retoque de... ¿Qué quisieran ustedes, colores oscuros? A ver, ¿qué combinaciones podríamos hacer acá? ¿Qué tal si les parece que combinemos no? Yo creería que... De pronto este, y combinarlo con este, a ver qué tal queda. Me ponen 1, opción 1, ¿sí? Podría ser una opción 2, ¿sí? Bueno, esta podría ser una opción 3, nunca los he combinado, así que no sé qué tal quedarán. ¿1, 2 o 3? La 2, 1, vamos 3. Uno que los tengo. 2. Bueno, 3, 2, 2, creo que gano el 2, parece. Serían estos 2, ¿no? Ok, vamos a utilizar estos 2. Niñas, no les den miedo combinarlos, de verdad. O sea, son adorables combinados. Entonces, vamos a hacer. ¿Cómo los vamos a combinar, cierto? Y esto es bastante interesante, es un tip bastante interesante. Este lo aprendí prácticamente desde que compré estos labiales, ¿sí? Yo los quise comprar todos, no me hicieron falta todavía. Me hacen falta que vuelvan a llegar los colores para utilizarlos, porque cuando se combinan, salen colores que son... Y quizás esto lo habrás visto, pero puede tampoco que no lo hayas visto, ¿no? Pero entonces les voy a enseñar acá. Labios. Y les cuento algo curioso de mis labios, no me gustaban. Y de repente me enamoré mucho de mí. La verdad es que últimamente me he dado tanto amor que ya todo lo mío me parece bonito. Hasta las pecas, las manchas, las arrugas, las canas. Así que bueno. Les voy a enseñar. Mira. ¿Dónde está mi cosito de labial? Lo pueden hacer. Yo normalmente lo que hago es coger un poquito de labial y aplicármelo en los labios. ¿Sí? Porque así no tengo necesidad de estarlo sacando, no queda tanto tiempo abierto el labial. Entonces digamos que me gusta más con este porque simplemente saco el poquito y utilizo y inmediatamente puedo cerrar el labial sin que se me esté entrando mucho aire. Sí, Tati, la verdad sí. Ha sido mucho, mucho, mucho amor propio. Entonces bueno. Ustedes verán cómo empiezan. Si quieren empezar con el labio de arriba o con el labio de abajo. ¿Importante? Puedes utilizar los colores como tú quieras. Si quieres empezar con el claro abajo o el oscuro arriba. O si le pones linecitas. ¿Cierto? Si le pones línea clara, línea oscura, línea clara, línea oscura. ¿Por qué? Esto va a ser interesante. Ok. Ya vamos con esto. Yo sé que esta parte les emociona bastante. Porque cuando yo lo empecé a hacer, uy, me emocionó bastante. Ajá. 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 Interesante, ¿no? Entonces tú vas a coger, vas a hacer así. Combinas. Y le da la finalidad. Ajá. Y les voy a decir, niñas, algo. Un pequeño secreto. Resulta que ustedes se pueden maquillar. Digamos que ustedes solamente tengan esto, ¿sí? Pero no tienen sombras, ¿sí? O de pronto solamente tienen sombrita blanca como esa que siempre nosotras cargamos de pronto, chiquitica la que sea. Y digamos que ustedes tienen eso y el polvo y no tienen más. Entonces no tienen para rubor, no tienen para nada. Este labial les puede servir para ojos, para tus labios obviamente, y para que te apliques colorcito en tus, en tus pómulos bien bonita. Entonces, si ustedes ven, queda una combinación de labios que no es ni este color y obviamente que tampoco es este color. Queda un poco más claro. Y los colores que he sacado de esto, ¡ay, Dios mío! He combinado hasta tres labiales. Obviamente me toca coger de a poquitos pues para darle un color totalmente diferente, ¿sí? Entonces, si ustedes quieren que alguien les envidie los labios, hagan magia con ello. O sea, combinen los colores de labiales que ustedes tienen y sean tan únicas como ustedes soñan ser siempre. Y ahora vamos a el rubor, que yo no sé por qué se me pierden las brochitas. Vamos a utilizar un rubor un poquito fuertecito, ¿sí? Y normalmente yo soy muy práctica para hacer esto, entonces yo simplemente lo que hago es aplicarme un poquito. Y casi que ya estuvimos. Sí, siempre me aplico un poquito así como para que le con un matiz diferente. Pues cuando yo fui modelo en mis juventú, cuando estaba así mucho más jovencita, digamos que nos enseñaron a aplicarnos también en la nariz y no le he hecho los colorcitos aquí nuevos como brillantes, ¿sabes? Y me parece como si fuera a dibujar una muñeca, entonces no me gusta. Listo, niñas. Creo que ya terminé. Voy a darle la finalidad en estos ojitos. Ok. Y le vamos a dar un pequeño toque a ese y damos por terminado. Dándole un poquito de brillo a nuestro lagrimal hace que nuestra mirada se vea más jovial. Y este ha sido el maquillaje. Dos estilos de sombras diferentes, diferentes técnicas, combinaciones y ya estamos. Espero que les haya gustado. No, te quedaste muy linda. Felicitaciones. Muchas gracias. Ángela, yo te voy a dar un tip para las cejas porque me dices que no te maquillas las cejas porque ya tienes bastante. Yo también, yo tengo muchas cejas. Pero yo empecé, yo nunca me maquillaba las cejas, pero ya después que salió el cuarteto ahí de cejas, del corrector de cejas, yo empecé a maquillarme las cejas y ya se ve completamente diferente el maquillaje, ¿sí? Sí, lo voy a hacer entonces, ya que me dices, porque no lo había visto en la necesidad. Que lo tengas y que utilices, utilices el iluminador por encima y por debajo porque queda espectacular. Se destaca mucho más las cejas y el maquillaje por completo. Entonces, aunque tengamos bastantes cejas, nos sirve también nuestro corrector. Ve, lo voy a hacer. Ya sé que por este pedido lo voy a hacer. Sí, chicas, si tienen preguntas ahí en el chat, mientras ustedes escriben preguntas, les voy a hacer algunos comentarios aquí del maquillaje. Yo quise invitar a Ángela por la razón de que ella no es profesional en maquillaje, especialmente por eso. ¿Por qué? Porque nosotros ya tuvimos muchas clases de automaquillaje con maquilladoras profesionales y los pasos que las maquilladoras utilizan son muchos, ¿sí? Y de pronto uno ya cuando lo está haciendo después solita no se acuerda, no sabe cómo se maneja eso o eso. Entonces, yo preferí que fuera alguien que iba a hacer algo mucho más sencillo. Y yo creo que ella lo logró, ¿sí? Algo que todos nosotros podemos replicar. Entonces, la idea aquí es que podamos jugar con el maquillaje y duplicar aquí la información. Entonces, por eso ahí yo les comento que la decisión fue mía de eso y fue por una razón, ¿sí? No fue por nada más que eso. Miremos a ver aquí si tenemos preguntas. ¿A qué te están felicitando? Que se ve muy lindo, que es súper genial, que es muy padre. Me encantan los dichos mexicanos, que es muy padre. Yo quiero vivir en México, entonces me toca adaptarme al vocabulario, porque como yo vivo en Colombia, mi español es completamente colombiano. Se ve muy bonito. Quiero este, aquí dice Billy, no sé qué será eso. Muchas gracias, quiero súper felicitaciones por ser empoderada y darnos esta capacitación. Marcela, súper bonito, muchas gracias. Esta semana una cliente me preguntó si el guante de silicona sirve como primer para la textura. No, ¿ok? No sirve. Muy bonito, gracias. Quedó genial, felicitaciones. Yo utilicé el guante de silicona y mi rojo, si no se puede, si no se puede. Faltó difuminar el polvo o base hacia las orejas, cuello y frente. Aquí te están enseñando más. Súper práctico, buenos tips. Bueno, entonces les voy a comentar un poquito más del maquillaje, porque Ángel habló solo superficialmente, ¿sí? Sí, el maquillaje de nosotros, de nuestra empresa, todavía no está en México, Lulu, ahí que tú comentabas. Pero nosotros creemos que este año ya va a llegar a México, porque el maquillaje es algo que da un boom muy grande a la compañía. Y nosotros sabemos que va a ser un éxito total. Yo me metí a varios grupos de maquillaje de México y las mexicanas son especialistas en maquillaje. Entonces, yo sé que esto va a ser un éxito completo en México. Entonces, todavía ustedes tienen que esperar sin las mexicanas. Pero las colombianas, las brasileñas, las peruanas, las ecuatorianas y las bolivianas, ya pueden utilizar el maquillaje de nosotros. En Brasil, nosotros tenemos más de 150 artículos de maquillaje en el catálogo. O sea que es un maquillaje súper completo. Nuestro maquillaje es de gama profesional. Entonces, ahí las maquilladoras que estén conectadas lo pueden utilizar con toda la seguridad. Les va a encantar. Y en los países de expansión tenemos un maquillaje básico que se puede hacer un maquillaje completo, pero son ítems básicos. Por ejemplo, no tenemos iluminador. Entonces, ahí utilizamos la sombrita que utilizó Ángela como iluminador. No tenemos eso que es para marcar así los cachetes. No me acuerdo cómo se llama. Que es para adelgazar la nariz. Sí, esos contornos. Gracias, Vanessa. No tenemos los contornos, pero entonces con un polvo más oscurito se puede hacer o una base más oscura. Entonces, podemos jugar, ¿sí? Para hacer el maquillaje completo. No tenemos lápiz, pero entonces ahí Ángela ya nos enseñó a hacer el contorno de ojos con sombra. Entonces, es jugar y muy pronto vamos a tener todo el maquillaje. Ahí hablaban de primer, ¿no? El guante de silicona en el rostro de ninguna manera, ¿sí? Es un producto diseñado para las manos y no se puede aplicar en la cara, ¿sí? Hay gente que lo utiliza en el rostro, pero no es recomendado. En Brasil tenemos varios tipos de primer. Y yo sé que lo vamos a tener. Tenemos que tener paciencia, ¿sí? Y si tú estás en Colombia, quieres experimentar el producto, yo sé que hemos tenido falta de producto porque como es un producto que se vende mucho, se acaba muy rápido. Pero la gerente nos dijo que este mes, yo creo que hasta finalizar el mes de agosto, ya vamos a tener otro envío de maquillaje. Entonces, vamos a tener ahí la línea completa otra vez disponible para que ustedes aprovechen y compren. Las bases son fantásticas, son de alta cobertura, pero efecto natural, ¿sí? Es tecnología HD. Entonces, cuando tú pones la cámara para un video o una foto, la piel queda como efecto Photoshop. Es espectacular, ¿sí? Permite varias capas. Entonces, si tú tienes que tener una cobertura más profunda, si tiene manchas o algo que quieres tapar, entonces puedes aplicar varias capas. Entonces, permite tanto un efecto más natural con una sola capa, cuanto dos o tres capas si hay la necesidad. Los productos de maquillaje son hechos de arcilla y manteca de carité, o sea, que van a tratar la piel y es por eso que Ángela dice que no le maltrata los labios. Yo también, a mí me encanta el labial mate, pero es un problema porque se rajan los labios. Los labiales mate de otras compañías, la mayoría, no voy a decir que todas porque hay unas compañías muy buenas, pero la mayoría tiene mucho plomo, porque el plomo es lo que hace con que dé la pigmentación y la fijación del maquillaje, ¿sí? Y el de nosotros no tiene plomo, no tiene parabenos y tiene manteca de carité. Entonces, te va a hidratar y no te va a maltratar los labios. Yo mire aquí, precio de los productos, ¿cómo los puedo adquirir? Natalia, ¿de qué país eres? Comentes eso primero para hablarnos de eso, ¿sí? Alba, felicitaciones Angelita, excelente muestra de maquillaje, fácil, rápido y muy bien hecho, gracias. Ahí te están felicitando. Los precios son precios bien asequibles para el maquillaje de calidad y la pigmentación es muy buena. Ustedes pueden mirar, de pronto, ella nos mostró mucho, que ella cogió muy poquito producto para obtener el color de los ojos que obtuvo. Tanto es que hay que tener cuidado, si tú quieres un maquillaje más suave, tienes que coger bien poctico, porque ella es muy pigmentada, ¿sí? Nosotros tenemos un rubor que es naranja y él es espectacular, es mi favorito, que lo utilizo como sombra, si quiero más cargado, lo utilizo como rubor más suavecito y él es supremamente pigmentado. Yo cuando voy a hacer muestras de maquillaje, Ángela, te voy a pedir eso, que tú tienes ahí el maquillaje, que te pongas en las puntas de los dedos las sombras para que las chicas vean de cómo son pigmentadas las sombras. Es fantástico, la verdad les recomiendo mucho, mucho. Natalia, hable con la persona que te invitó a esta reunión para que ella te pueda facilitar el maquillaje. Pero si tú estás en México, todavía no es posible comprar, ¿sí? Estamos esperando que la empresa lance el maquillaje en México. México es muy nuevo, es un mercado muy nuevo para la empresa, entonces todavía no está el maquillaje. Pero si estás en Bolivia, Ecuador, Perú o Colombia, tú puedes adquirir el maquillaje. Vamos a esperar ahí que Angelita nos muestre y con eso finalizamos. Entonces, esta es la oro, el cuarteto oro, listo, Natalia. Este es el cuarteto oro que me parece maravilloso, la verdad. Y les voy a mostrar el azul, ¡uy de Dios! Ese azul yo saqué con el cuarteto oro y con el cuarteto de azul, yo saqué el verde militar para esta blusa y me parece guapo. No es que ni para qué les digo, niñas. Entonces, yo mantengo ensayando y practicando porque me ha parecido muy bonito. Aparte que no me maltrata la cara, me parece súper genial. Vea, este es un grisecito. Esta es la parte del azul. Si ustedes ven el azul, si ustedes combinan con este, queda un verde pero preciosísimo. Este es un gris... ¿Cuál es? Este no es negro, es como un grisecito y ese grisecito muchas veces lo utilizo yo para delinearme cuando soy de día y de pronto me quiero medio maquillar, entonces medio me maquillo los ojos, pero entonces utilizo este como delineador y me encanta. La verdad es que me gustan bastante. Sí, así es. Listo, chicas. Entonces, si ustedes no tienen más preguntas, con eso finalizamos ahí nuestro evento de hoy. Les comento que la próxima semana vamos a tener dos temas también que les va a encantar. Acá deja, yo confirmo aquí el tema porque la invitada me especificó. Ya les cuento. Va a ser que tus emociones te lleven al éxito. Va a ser uno de los temas. Entonces, ahí otra vez manejando las emociones, pero ya hacia el éxito. Y el otro tema que vamos a hablar de productos, vamos a hablar un poquito de la historia de la perfumería. Entonces, me parece bien interesante para saber cómo llegamos hasta los perfumes que tenemos hoy. Y cómo nuestra empresa es de perfumería fina. Entonces, yo creo que les va a encantar. Qué pena, yo interrumpo. Es que la pregunta que yo hice al principio de que sí les gustaría saber cómo recupere mi perfeto. Ah, sí, ellos dijeron que sí. Bueno, niñas, mira. Ustedes cogen todos los pedacitos, ¿sí? Y lo aplastan. Yo lo aplasté con la colita de uno de mis... O sea, yo lo aplasté así y empecé a aplastarlo. A que quede bien harinita. O sea, cogí alcohol, ¿sí? Y le eché algunas gotas de alcohol y con servilleta, ya sea la servilleta normal o la servilleta de cocina, que es como más fija, empiezan ustedes con la huellita digital. O sea, ya están para medito, ya lo empezaron. O sea, con este ustedes la vuelven polvo, pero con este ustedes también le van dando la formita. Le ponen la servilleta... Le ponen la servilleta de ejemplo acá y ustedes aplastan, ¿sí? Lo aplastan duro, 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 duro. Aplanan, aplanan, aplanan. Cogen otro pedacito donde esté seco y vuelven y hacen lo mismo hasta que el papel les quede casi seco, ¿sí? Y cuando ustedes hacen eso, dejan el cuarteto abierto de un día para otro. Y ya el otro día lo pueden utilizar como si no hubiera pasado. Ese es como todo el tipsito extra que está. Excelente, Cindy. Y qué bueno que hablaste de eso porque nuestros productos, por ser más naturales, son minerales, ellos no tienen casi aceite, ¿sí? Y el aceite es lo que hace con que el polvo, la sombra, el rubor quede compacto, ¿sí? Entonces nuestros productos, por esta razón, son un poco más sensibles. Entonces tenemos que tener más cuidado ahí y si pasa de que ahí se rompa o algo, ya Ángela les enseñó cómo recuperar, ¿sí? Entonces listo, con eso terminamos. Feliz tarde para todas. Nos vemos acá la próxima semana. Inviten a sus amigas que estén, que participen, que puedan aprender. Siempre hay un espacio para crecimiento, ¿sí? Felicitaciones a todos por participar. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo sábado. Gracias, Ángela. Chao. Chao.